Identidad y patrimonio marplatense es el nombre que se ha dado al ciclo de charlas organizado por la Comisión de Asociación de Credit Cop Mar del Plata. Este ciclo de charlas debate tendrán distintos temas. En el primer encuentro, que será el miércoles 3 de junio, a las 19 horas, se hablará de identidad. El segundo encuentro será el 30 de junio y el tema será patrimonio urbano. Y el tercer encuentro será el 15 de julio, a las 19 horas también, y el tema será cultura. La cita entonces para esta charla debate de identidad y patrimonio marplatense se llevará a cabo en el Banco Credit Cop ubicado en Independencia 1844. La entrada es libre y gratuita. Y ahora doy vuelta a la página para mostrarles el estudio que tenemos hoy. Miren qué belleza. Muchísimas gracias a Muebles París por este esquinero que tiene un puff ahí en la esquina. Está realizado en cuero argentino, no es cuero ecológico, es cuero realmente bellísimo. Con una mesa ratona en blanco. Me encantó esta combinación súper, súper moderna. Muchísimas gracias y un beso enorme a toda la familia Grinfeld. Y ustedes ya saben, estamos en las redes sociales para estar todo el tiempo comunicados. Segunda pausa, ya volvemos.